A partir de hoy, las imágenes alusivas al 13 Bactun recorrerán el mundo a través de la edición especial de sellos postales lanzados oficialmente por el Ministerio de Comunicaciones y la Dirección General de Correos. La edición consta de un tiraje de 25.200 estampillas de cada una de las 9 imágenes alusivas. El costo de las estampas será desde 2 a 10 quetzales. También se pondrá a la venta 10.000 libretas filatélicas con un costo de 80 quetzales cada uno en una edición limitada. A los interesados se les informa que estará a disposición en las agencias de correos hasta agotar existencias.